El Evangelio que está en la Biblia Es el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente Es reconocer el mensaje que Dios envió desde el principio para estos tiempos Y para los tiempos en los cuales Jesús vino a la tierra en carne y sangre Necesario es conocer que la obra que Él vino a hacer de parte de Dios Fue para reconciliar al hombre, restaurarle y darle vida eterna a todos aquellos que creamos en Él Creer en Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador que Dios envió Es reconocer la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas Y si le reconocemos creyendo en Él, tendremos vida en su nombre Creer en Jesús como el Mesías es creer a la voluntad de Dios y a la palabra que Dios ha dicho A lo que ha enviado Para esto nosotros estamos llevando el Evangelio que está en la Biblia La revelación de la palabra de Dios Creer en Jesús como el Mesías en el Cristo Es creer que Él ya hizo todo Como lo dijo en la cruz Todo es consumado Consumado es ya está todo hecho Podemos entrar confiadamente ante la presencia del Padre Pues hemos sido reconciliados con Él Por medio de Cristo Jesús Shalom es paz